Luego de una búsqueda y localización por parte de agentes de la Dirección Policial de Investigación en la Comunidad de Las Selvas, lograron capturar a una banda de secuestradores, quienes tenían secuestrado a un joven de nombre Elmer Antonio Saucera, el cual pedían a sus familiares la cifra de 350 mil empiras. La Policía Nacional, a través de la Policía Preventiva y con el apoyo técnico y logístico de un equipo de la Unidad Nacional Antisecuestro de la Dirección de Investigaciones Policiales, lograron el día de hoy, en este momento de la tarde, después de procesar información, búsqueda y localización, rescatar sano y salvo y sin pagar ningún tipo de rescate a un joven de nombre Elmer Antonio Saucera Figueroa, de 19 años de edad, y a la vez capturó una banda de secuestradores en el caserío La Viña Jurisdicción de Las Selvas, El Paraíso. Cabe mencionar que los secuestradores son originarios de la zona, según investigaciones. Los detenidos en este ilícito responden a los nombres de Wilmer Alexander Zelaya García, alias El Matador, quien se desempeñaba como auxiliar de esta comunidad, a quien se le decomisa un arma de juego de tipo fusil, Luis Humberto Figueroa Palma, alias El Pollero, a quien se le decomisa un teléfono celular, y un menor de edad, a quien se le decomisa el burro, a quien se le decomisó un teléfono celular. Cabe mencionar que esta es una banda de secuestradores que estaba operando y se estaba formando en el sector, la cual fue desarticulada y era liderada, como reiteramos, por parte del auxiliar de dicha comunidad. El accidente de tránsito, Gonzalo, una alumna lesionada, se registró al interior del Instituto Técnico Pedro Nufio. Sí, fue un accidente que hubo de un carro que se movilizó y una alumna iba pasando y la rozó. Se le dieron los primeros auxilios, la niña ya fue trasladada a un centro hospitalario y gracias a Dios no ocurrió más nada que un rasguño, pero son cuestiones que ocurren a nivel del centro, pero siempre con el equipo compañero ya se dieron los primeros auxilios.